Hola queridos amigos, hoy no sabía el título de mi vídeo, pero está claro que en medio de esta marabunta de noticias importantes existe una carrera digital mundial como antes existió una carrera espacial o una carrera nuclear. Esta rivalidad y competencia va por las buenas y por las malas, porque no sólo incluye el conseguir las mejores monedas digitales, sino además el aumento de ciberataques en todo el mundo. Artículo de opinión. Carrera digital. Cada gobierno prepara su propia moneda digital. Los Covcoins aportarán ventajas e inconvenientes. Un malware afectó a más de 60 bancos de Europa. El lado oscuro trata de crear una guerra en Oriente Medio. Cae la bolsa, sube los precios, falta gasolina y baja el bitcóin. Colonial Pipeline reinicia operaciones después del ciberataque. La Unión Europea llama a un diálogo inclusivo en Colombia. Bruselas sitúa a España a la cabeza del crecimiento económico. 120 generales y militares retirados de Estados Unidos firman una carta. Quizás imitando a lo que hicieron sus colegas franceses. Comenzamos. Los gobiernos están preparando sus propias monedas digitales estatales de bancos centrales, según The Economist. Consiste en la creación de unas monedas digitales estatales cuyo objetivo suele ser permitir que se depositen fondos en un banco central de modo directo, pasando por encima de los prestamistas convencionales. Estas GovCoins son una nueva encarnación del dinero. Prometen hacer que las finanzas funcionen mejor, pero también desplazan el poder desde los individuos hasta el Estado. Alteran la geopolítica y cambian la forma en que se asigna el capital. Hay que tratarlas con optimismo y humildad. Las GovCoins podrían convertirse en medios para el control estatal de los ciudadanos. Solo hay que pensar en la posibilidad de multas electrónicas instantáneas por mal comportamiento. También podrían alterar la geopolítica al proporcionar un canal para los pagos transfronterizos y alternativas al dólar, moneda de reserva en el mundo y piedra angular de la influencia estadounidense. Con las monedas digitales estatales, los ciudadanos podrían realizar pagos instantáneos y reducir los tipos de interés por debajo de cero. Las GovCoins podrían reducir los gastos operativos del sector financiero mundial, que ascienden a unos 300 euros al año por habitante del planeta. Esto podría hacer que las finanzas fueran accesibles a los 1.700 millones de personas que carecen de cuenta bancaria. Las monedas digitales también podrían ampliar los instrumentos de los gobiernos al permitir a los ciudadanos la realización de pagos instantáneos y reducir los grupos de interés por debajo de cero. Para los usuarios normales, el atractivo será un medio de pago gratuito, seguro, instantáneo y universal. Las monedas digitales estatales o de los bancos centrales centralizarán el poder en el Estado, en lugar de repartirlo por las redes o dárselo a monopolios privados. En lugar de tener una cuenta en un banco minorista, se usará directamente un banco central a través de una interfaz parecida a algunas aplicaciones como Alipay o Venmo. En lugar de emitir cheques o pagar en línea con una tarjeta, se podrán utilizar las cañerías baratas del banco central y el dinero estaría garantizado por la confianza plena en el Estado, no por un banco falible ni por un particular que finanza una moneda digital. Sin embargo, justamente ese atractivo constituye una fuente de peligros. Sin restricciones, los Gofcoins podrían convertirse con rapidez en una fuerza dominante en las finanzas, sobre todo en el caso de que los efectos de la red dificulten la opción de mantenerse al margen. Podrían desestabilizar a los bancos, ya que si la mayoría de las personas y las empresas depositan su dinero en efectivo en los bancos centrales, los prestamistas deberían encontrar otras fuentes de financiación con las que respaldar sus préstamos. Los gobiernos y las empresas financieras deben prepararse para un cambio a largo plazo en el modo en que funciona el dinero, un cambio tan trascendental como el salto a las monedas metálicas o a las tarjetas de pago. Esto significa reforzar las leyes sobre privacidad, reformar la gestión de los bancos centrales y preparar a los bancos minoristas para un papel más periférico. Las monedas digitales estatales son el próximo gran experimento del ámbito de las finanzas y prometen tener consecuencias mucho más trascendentales que el humilde cajero automático. Ciberataque. Identificaron un malware que afectó a más de 60 bancos de Europa. Se trata del troyano bancario T-Bot, que afecta a móviles con el sistema operativo Android. El sistema roba las credenciales de las víctimas y sus mensajes SMS para llevar a cabo fraudes, según informó la empresa de seguridad Cliffy a través de un comunicado. Un nuevo malware, es decir, un software malicioso, denominado T-Bot, fue descubierto por una compañía de ciberseguridad que emitió un comunicado esta semana. Se trata de un troyano bancario que afecta a móviles con el sistema operativo Android, que ha atacado durante este año a más de 60 bancos europeos. La empresa Cliffy ha descubierto este nuevo malware y explicó en un comunicado que el troyano tiene como principal objetivo robar las credenciales bancarias de las víctimas. Esta amenaza se descubrió inicialmente en enero de este año y el 29 de marzo fue detectado en los primeros ataques, uno de los primeros ataques de este tipo contra los bancos italianos. A principios de este mes, T-Bot comenzó a expandirse afectando también a entidades de Bélgica y Países Bajos. El malware ha llegado a extraer información de usuarios de más de 60 bancos centrales. Me está dando la sensación de que se repite un poco, pero vamos a dejarlo. T-Bot incluye el texto en diferentes idiomas entre los que se encuentra el español, el italiano y el alemán. Aún se desconoce el origen del software malicioso y quién está detrás. 120 generales y militares retirados de Estados Unidos firman una carta advirtiendo del conflicto entre marxismo y libertad. Más de 120 generales, almirantes y oficiales militares retirados firmaron una carta en la que advertían que Estados Unidos está inmerso en una lucha existencial y llaman a todos los ciudadanos a implicarse en la política local y estatal. Entre comillas, estamos en una lucha por nuestra supervivencia como república constitucional como en ningún otro momento desde nuestra fundación, desde 1900, perdón, en 1970, 1776. Dale con el 900, 700, siglo XVIII. El conflicto es entre los partidarios del socialismo y el marxismo frente a los partidarios de la libertad constitucional, decía la carta, que fue firmada por 124 generales y almirantes publicada por el flag Offices for America. Esto es una imitación o una... todo se contagia en esta vida, todo se pega en esta vida, menos la hermosura, como decía mi madre. Pues esto es una repetición de lo que ha pasado en Francia. Economía. Cae la bolsa de Wall Street a medida que los fuertes datos de inflación impulsan las apuestas al alza de tipos. Los principales índices de Wall Street cayeron el miércoles después de que datos de inflación más fuertes de lo esperado avivaron las preocupaciones de una política monetaria más estricta para combatir lo que muchos inversores temen que pueda ser un periodo prolongado de inflación. Estamos arreglados. A menos que venga el reseteo, claro. Wall Street cierra con pérdidas pendientes del dato de inflación. Wall Street cerró este martes con pérdidas generalizadas y las expectativas puestas del dato de inflación que se conocerá mañana, que ya es hoy. Lo que ha generado ventas en el sector tecnológico por segundo día consecutivo, aunque menores ventas que ayer. El IBEX 35 se tiñe de rojo y pierde los 9.000 puntos. El IBEX 35 ha concluido la jornada este martes con una caída del 1,72% hasta los 8.987,2 puntos en una jornada marcada por las correcciones de Wall Street y especialmente de los valores tecnológicos ante el temor de un repunte de la inflación y una retirada temprana de los estímulos de la Reserva Federal. Suben los precios. Los precios al consumidor registran la mayor subida desde 2009 a medida que aumenta la inflación. Aumentaron más en casi 12 años en abril debido a que la demanda en auge en medio de una reapertura de la economía presionó contra las restricciones de oferta, lo que podría agregar combustible a los temores de los mercados de un periodo prolongado de mayor inflación. Aumenta la escasez de combustible. La escasez de combustible empeoró en el sureste de Estados Unidos el miércoles cuando el cierre de la red de gasoductos de combustible más grande de Estados Unidos entró en su sexto día y los funcionarios de Washington se comprometieron a aliviar los problemas de suministro. El dólar fiduciario actual del sistema financiero se basa en la gasolina como todos sabemos. Busquen una explicación. Colonial Pipeline reinicia operaciones después del ciberataque. Colonial Pipeline dijo el miércoles por la tarde que reiniciaría las operaciones en el gasoducto a las 5 de la tarde según la secretaria de Energía Jennifer Granholm. Según la empresa, después de este reinicio, la cadena de suministro de entrega de productos tardará varios días en volver a la normalidad. Dimite un gerente de Goldman Sachs tras ganar una fortuna con el Dogecoin. Aziz Mahon, gerente senior de la oficina de Goldman Sachs en Londres, dimitió de su trabajo en el Banco de Inversión estadounidense después de ganar millones con la criptodivisa Dogecoin. Esto se le puede aplicar un refrán. El que parte y reparte se lleva la mejor parte. Síntomas de debilidad en el Bitcoin. La primera señal de debilidad del Bitcoin era importante al perder el máximo de 57.116,80 dólares. Esto ocurría en el cierre a las 5 de la tarde y en el de las 20 horas, el de las 8. Perdía la línea de tenencia en el cierre a las 9 de la noche. Condena a las 7 cadenas perpetuas a una enfermera por matar a 7 veteranos de las Fuerzas Armadas. Esto es increíble. La condenada se declaró culpable de haber inyectado deliberadamente a sus víctimas dosis fatales de insulina para ahorrarle sufrimiento y que fallecieran. Apaciblemente, según ella, claro. Una auxiliar de enfermería estadounidense fue condenada este martes a 7 cadenas perpetuas, una por cada uno de los 7 veteranos de las Fuerzas Armadas, que asesinó con inyecciones fatales de insulina en un hospital de la ciudad de Clarksburg, Virginia Occidental. Increíble. Nadie puede decidir la vida de otra persona. Debe eso solamente la decisión del Altísimo o de uno mismo, pero tampoco está bien quitarse la vida. Un granjero de Texas encuentra en su tierra a 5 niñas emigrantes abandonadas y hambrientas. Esta noticia da parte del corazón. Vamos a ver si consigo superar la emoción. El pasado domingo 5 niñas emigrantes fueron encontradas abandonadas y en condiciones deplorables en las tierras de Jimmy Hobbs, un granjero de Texas, de 57 años, que afirma que la situación migratoria y fronteriza está peor que nunca. Tres de las niñas son de Honduras y tienen 7, 3 y 2 años. También hay una niña de 5 años y un bebé de apenas 11 meses. Ambas de Guatemala. En estos momentos las menores se encuentran en un centro de la ciudad de Ubalde, donde su caso será procesado antes de ser entregadas al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Rusia. Oliver Stone no cree que Rusia sea agresiva. El cineasta estadounidense dijo que Estados Unidos debe dejar de hacer campaña de guerra contra Rusia y no pretender ser la única fuerza que controle el mundo. Ha habido una campaña, una guerra contra Rusia durante mucho tiempo. Comenzó de nuevo en Estados Unidos alrededor de 2006-2007, cuando el presidente ruso Vladimir Putin dio ese discurso en Múnich. Yo opino que ya está bien de meter miedo con el monstruo ruso. Ya está bien. Que normalmente tendrá sus defectos, como todos. Porque todos los jefes de Estado o presidente de gobierno tienen sus defectos. Pero es muy prudente. Es muy prudente. El Putin, me refiero. Tendrá sus defectos, pero es muy prudente en sus acciones y en su discurso. Rusia intercepta por segundo día consecutivo tres aviones militares de Francia sobre el Mar Negro. Un caza Sukhoi Su-27 vuelve a acompañar sobre el Mar Negro a tres aviones de la Fuerza Aérea de Francia al interceptar e identificar este 12 de mayo dos cazas Dassault Mirage 2000 y un avión cisterna Boeing C-135. El incidente repite lo sucedido en la misma región el pasado martes 11, cuando el mando militar ruso envió un Sukhoi Su-30 para interceptar el mismo grupo. Dense cuenta que los Sukhoi no están paromas, que son aviones muy poderosos los Sukhoi. Ya a mi juicio más poderosos que el F-35. El F-35 está dando muchos problemas, aparte de ser carísimo, mucho más caro. China. Estados Unidos se llama a Xinjiang una prisión al aire libre y condena la persecución religiosa por parte de China. El gobierno chino ha convertido su provincia occidental de Xinjiang en, esencialmente, una prisión al aire libre, dijo el miércoles un funcionario del Departamento de Estado mientras publicaba un informe que criticaba la persecución de las minorías por parte de China. China aplica una ley que prohíbe pedir demasiada comida en los restaurantes. China aplica una ley que prohíbe pedir demasiada comida en los restaurantes. La ley contra el desperdicio de alimentos que entró en vigencia la semana pasada es parte de una campaña de ahorro de alimentos que comenzó el año pasado según Vice. El presidente Xi Jinping declaró que el desperdicio de alimentos es un problema angustioso que amenaza a la seguridad alimentaria de China. A los restaurantes se les puede cobrar hasta 1.550 dólares por engañar a los consumidores para que pidan cantidades excesivas de comida. Oriente Medio. El lado oscuro trata de crear una guerra en Oriente Medio. El Lodazal está tratando de crear una nueva guerra en Oriente Medio mediante la ingeniería de un conflicto entre Israel y Gaza. El enviado de la ONU para Oriente Medio advierte sobre una guerra a gran escala en Gaza mientras los diplomáticos afirman que Estados Unidos está retrasando una declaración del Consejo de Seguridad. Una erupción de violencia en Israel y Gaza se encamina a una guerra a gran escala, advirtió el enviado de la ONU incluso cuando según informes Washington se resiste a los esfuerzos para emitir un llamado similar a la desescalada en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ascienden a más de 50 los palestinos muertos y a más de 300 los heridos por los bombardeos en Gaza. Las autoridades de la franja de Gaza han elevado este miércoles a 53 los palestinos muertos por los bombardeos contra el enclave desde el lunes que han dejado además más de 300 heridos. Tremendo. Yo deseo, no deseo la muerte de ningún ser humano y deseo que se acaben todas las guerras por supuesto. Israel y Gaza al borde de una cuarta guerra. Israel y las milicias palestinas no mostraron hoy ninguna contención pese a la muerte de civiles y a las llamadas internacionales. Intensificaron durante este tercer día los ataques que encaminan este nuevo enfrentamiento a una cuarta guerra. Los cohetes desde el enclave más de un millar, la mayoría interceptados o fallidos, mataron hoy según el servicio de emergencias israelí United Hadzalah a un niño de seis años. Pobre niño. Elevando a siete las víctimas de Israel. En Gaza, 65 palestinos han muerto desde el lunes, entre ellos 16 niños. Pobres niños. Guerra abierta entre Israel y Hamas. Guerra abierta entre Israel y Hamas tras varios días de hostilidades. Israel ha intensificado la fuerza de sus ataques en represalia contra las milicias palestinas en Gaza. Varios altos mandos de la cúpula militar del movimiento islamista Hamas han sido batidos en una operación del ejército israelí, entre ellos Basen Isa, uno de los dirigentes de las brigadas Al-Qasán, el brazo armado de Hamas. Aumentan los bombardeos. Israel mató a un comandante de Hamas y prometió no cejar en sus bombardeos en Gaza el miércoles cuando los militantes palestinos lanzaron cohetes al otro lado de la frontera y Washington envió a un enviado tratando para tratar de calmar sus hostilidades más intensas en años. Hamas lanza de Segaza 850 cohetes a Israel que ataca la franja con 500 bombardeos. La cifra está desequilibrada, 850 contra 500, pero la mayoría de los cohetes de Hamas fallan debido a su baja tecnología. Las milicias de Hamas han lanzado en las últimas horas más de 850 cohetes del enclave costero de Gaza contra territorio israelí, además de 200 lanzamientos fallidos. Israel ha respondido con más de 500 bombardeos según el ejército hebreo. Hamas lanza 130 cohetes contra Israel. Como ven las noticias, las cojo de distintas agencias y cada una da un número diferente, lo cual significa que realmente no sabemos con precisión lo que está pasando. Sabemos que está pasando, que esto es indiscutible, pero lo que no sabemos es la precisión de lo que ocurre. El lanzamiento de cohetes se produjo en respuesta al derribo de un edificio residencial en Gaza tras un ataque israelí. Hamas ha anunciado que ha lanzado 130 cohetes en dirección a las ciudades israelíes de Ascalón, Netibob y Sederot. En Sederot, un cohete ha impactado contra un edificio residencial, matando un niño de 6 años y dejando varios heridos. Se informa que la madre del menor quedó gravemente herida mientras que otras tres personas recibieron lesiones leves o moderadas. El alcalde de una ciudad israelita acerca, alerta, perdón, de una guerra civil. Todo el trabajo realizado durante años para lograr la convivencia se ha ido por el desagüe. Lamenta el alcalde Loth, Yair Revivo. El alcalde de la ciudad judío árabe de Loth, el alcalde de Loth, que se llama Yair Revivo. Pues como decía, el alcalde de esta ciudad, situado en el centro de Israel, ha alertado del riesgo de una guerra civil en la urbe y ha pedido al primer ministro Benjamin Netanyahu que declare allí el estado de emergencia y despliegue a los militares, argumentando que la situación desborda a la policía. Este alcalde tiene bastante sentido común. Biden respalda el derecho de Israel a defenderse, entre comillas. El presidente mantiene su respaldo al derecho legítimo de Israel a defenderse, entre comillas, una vez que condena los ataques con cohetes de estos días lanzados por el movimiento jamás contra varias ciudades israelíes, indicó este martes la Casa Blanca. Claro, condena a los de un lado, pero no a los de otro lado. Eso sí que es imparcialidad. Lo contrario, claro. El Tribunal Penal Internacional advierte de crímenes de guerras. La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional, Fatou Ben Souda, advirtió hoy de la posible comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la reciente escalada de violencia en Jerusalén Oriental y Gaza. Mi oficina continuará vigilando los desarrollos sobre el terreno y tomará en cuenta cualquier asunto que esté dentro de su jurisdicción, añadió Ben Souda. Empeora la seguridad en Afganistán. A pocos meses de la provista retirada de las últimas tropas de la OTAN de Afganistán, el país se enfrenta a un futuro incierto en medio de una situación de seguridad ya muy inestable. Después de arrebatar el control a los talibanes tras las invasiones de 2001, las naciones occidentales han estado trabajando para construir el aparato de seguridad del país, preparándolo para un futuro sin fuerzas de la OTAN sobre el terreno. Tengo que decir que Afganistán es un bello país por el que en los años 60 pasaban los hippies en su viaje hacia la India. Y que es una lástima que lo hayan destrozado de esta manera, que esté tan destrozado. España. Bruselas sitúa a España a la cabeza del crecimiento económico. Bruselas calcula que en 2022 la economía europea volverá a situarse en los niveles previos a la crisis sanitaria y afirma que España es un país donde más crecerá, donde más se crecerá, quiero decir. Esto lo han redactado mal. Esto es un párrafo de agencia. Pero según el comisario europeo de economía Paolo Gentiloni, es necesario un crecimiento sostenible en el tiempo. Pues claro que es necesario. Bruselas sube al 5,9% su previsión de crecimiento para España en 2021, pero no cree que baje el paro. Esa es la parte negativa. La Comisión Europea ha elevado este miércoles su previsión de crecimiento para el PIB de España tanto en 2021 como en 2022 hasta el 5,9% y el 6,8% respectivamente. Pero también cree que el desempleo no bajará este año a pesar del rebote previsto para el segundo trimestre y de hecho aumentará dos décimas para alcanzar el 15,7% antes de comenzar su disminución en el próximo ejercicio. Pues mira, esto del crecimiento económico y si no se genera más empleo es como aquel médico que decía, la operación ha sido un éxito pero el paciente ha muerto. Pues no sirve para nada. ¿Para qué quieren crecer si la gente no tiene trabajo? Digo yo. España espera 45 millones de turistas este año, más de la mitad que en 2019. Bienvenidos a todos ellos. La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha avanzado que el gobierno espera captar este año unos 45 millones de turistas extranjeros, algo más de la mitad de los 8,83 millones y medio que vinieron en 2019 y ha instado a los extranjeros a que empiecen a planificar sus vacaciones en España. Eso lo decimos. Venga para acá que aquí lo recibimos. Lo recibimos hasta con bailes de grupos folclóricos, como en los tiempos de Franco, que lo recibían al pie de la escalería del avión con un grupo folclórico y me parece bonito y con ramos de flores. 615 playas españolas enarbolarán la bandera azul este verano, 25 más que en 2020. España ha vuelto a batir su récord de banderas azules que honderán el próximo verano en las playas del litoral con 615 distintivos, 25 más que en 2020, lo que refleja la calidad de las aguas, el alto nivel de los servicios playeros y la seguridad que hay en las mismas. El gobierno español autoriza la vuelta del público a los estadios. El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribe, ha confirmado este miércoles que el público regresará a los estadios de fútbol en la Liga para las jornadas restantes de la presente temporada en aquellos territorios de comunidades autónomas que se encuentren en la fase 1. Discrepancia judicial tras la alarma. Unos tribunales autonómicos creen que fijar un toque de queda para luchar contra la crisis sanitaria es una restricción de un derecho fundamental proporcional al fin que se persigue y otros estiman que hay que aplicar instrumentos menos lesivos para el conjunto de la ciudadanía. Los jueces discrepan y los gobiernos autonómicos miran al Supremo. Yo creo que ningún tribunal tiene derecho a suprimir un derecho básico de la Constitución, salvo en casos muy extremos. El alcalde de Madrid y la delegada del gobierno protagonizan una bronca en directo por el fin del estado de alarma. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, y la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, han protagonizado ayer por la mañana varios rifirrafes en una rueda de prensa conjunta sobre el fin del estado de alarma y los instrumentos jurídicos con los que cuenta la Comunidad de Madrid para afrontar la crisis sanitaria en esta fase. Pablo Iglesias se corta la coleta. El ex líder de Unidas Podemos y ex vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, ha sido noticia este miércoles a nivel mundial. El motivo no puede ser más nimio y refleja claramente el nivel de absurdo que se mueve en una parte importante de los medios de comunicación. El político se ha cortado la coleta, como los toreros que dejan el oficio. El ejército francés invita a dimitir a los soldados de la carta sobre una guerra civil. El ejército francés ha pedido a los firmantes anónimos de una carta en la que se advierte que se está gestando una guerra civil en Francia que dimitan del ejército. Se trata de la segunda carta aparentemente redactada por un militar de cierto rango que se publica en una revista denunciando la desintegración de Francia y los peligros del islamismo. Hace tres semanas un semanario publicó una carta parecida de 20 exgenerales en la que se afirmaba que Francia está en peligro, afirmando que el islamismo y las hordas de los suburbios estaban transformando el país que se estaba desintegrando. También fue refrendada por un centenar de oficiales de alto rango y más de un millar de militares. Pues yo creo que no tienen derecho a pedir que dimitan porque cada uno puede opinar lo que quiera mientras no cometa un delito. América. Miles de mexicanas conmemoran el día de la madre buscando a sus hijos en un país con más más de 87.000 desaparecidos. Tremendo. Decenas de miles de mexicanas salieron a la calle para advertir que este lunes día de la madre no tiene nada que festejar porque sus hijas e hijos están desaparecidos y los buscarán hasta encontrarlos con o sin la ayuda del estado. España respalda Argentina en sus gestiones por su deuda con el FMI. España respalda a Argentina en sus gestiones por la enorme deuda que tiene con el FMI, afirmó este martes el presidente de gobierno español al recibir en Madrid al mandatario argentino Alberto Fernández. Argentina aumentará un 21,12% las jubilaciones. El gobierno de Argentina anunció este lunes que desde el mes próximo 8,3 millones de jubilados cobrarán sus pensiones con un aumento trimestral del 21,12%. La mayoría de los 27 muertos en polémica operación de Brasil tenían antecedentes. La gran mayoría de los 27 supuestos narcotraficantes que murieron el pasado jueves en una polémica operación de la policía civil del estado brasileño de Río de Janeiro tenían antecedentes policiales por diferentes crímenes, informaron este lunes fuentes oficiales. La violencia policial es una enfermedad difícil de erradicar en América. La violencia policial en América es una enfermedad que parece insalvable y que ha penetrado en toda la región pese a las llamadas permanentes al control y al respeto de los derechos humanos. Países como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colombia o Chile han sido escenario de episodios de extremo uso de la fuerza, dejando tras de sí decenas de víctimas. La Unión Europea llama a un diálogo inclusivo en Colombia. La Unión Europea ha hecho un llamamiento para que Colombia entable un diálogo sólido e inclusivo con todos los actores políticos del país y lo ha hecho tras una reunión del presidente Iván Duque y los líderes de la protesta que ha finalizado sin avances y sin lograr poner fin a dos semanas de manifestaciones. Unas protestas que se han cobrado la vida de al menos 27 manifestantes y un miembro de las fuerzas del orden. Ante las denuncias del uso excesivo de la fuerza para contener las manifestaciones, el embajador de Colombia ante la Unión Europea afirma que las autoridades están investigando 61 casos, pero culpa de la situación a grupos extremistas infiltrados. Es verdad que hay grupos extremistas infiltrados, pero también es verdad que hay algún policía que se ha pasado por ser ecuánime. Se han pasado por ambos lados. Astronomía. Una mancha solar dos veces más ancha que la Tierra podría disparar erupciones directamente hacia nosotros. Los satélites de la NASA han observado la formación de una gran mancha solar en la superficie del Sol. La mancha solar es dos veces más ancha que la Tierra y está de espalda a nosotros por ahora. Sin embargo, a medida que la Tierra se mueve alrededor de la estrella anfitriona, la mancha solar podría disparar una llamarada solar directamente hacia nosotros. Bienvenida dicha llamarada, porque eso produciría un cambio de conciencia. El sitio de astronomía Space Weather dijo que una nueva mancha solar está emergiendo sobre la extremidad noreste del Sol y es grande, entre comillas. El núcleo primario de la mancha solar es dos veces más ancho que la Tierra y está acompañado por dos manchas compañeras del tamaño de la Luna, dimensiones que la convierten en un objetivo fácil para los telescopios solares de aficionados. Los astrónomos obtienen imágenes insólitas de Júpiter. Los astrónomos lograron obtener imágenes completas de Júpiter en tres longitudes de onda a la vez. Infrarroja visible y ultravioleta. Usaron el telescopio espacial Hubble y el observatorio Gemini de Hawái. Las imágenes combinadas permitieron a los científicos descubrir nuevos detalles de la atmósfera del gigante gaseoso nunca antes vistos. Reflexión. Supuestamente Irak estaba siendo atacado por drones y bombardeos. Israel estaba siendo bombardeado y viceversa. Rusia estaba bombardeando la franja. Rusia e Israel estaba bombardeando Siria. Hubo fuertes ataques y bombardeos en muchos distritos del Reino Unido. Aviones de guerra estadounidenses y saudíes. El gobierno alemán caería en una trampa cuando firmaron una nueva ley que rompería el código de Nuremberg y la toma de control militar legal. Espere lo mismo en los principales países. Estamos viendo la tormenta perfecta del país cerrándose con el ataque al gasoducto en la costa este. El gas ya asusta en muchos estados y en Budapest Hungría está teniendo un evento de cisne negro que trataré de investigar mañana. La escasez de gasolina junto con la auditoría de Arizona podrían ser las primeras grandes fichas de dominó en caer. El problema de la escasez de gasolina tiene el potencial de extenderse por todo el mundo muy rápidamente. La escasez y los incidentes de bandera falsa están diseñados para que la gente mire aquí y no allí. Todos los países de la tierra dependen de los productos del petróleo para seguir funcionando y todo está interconectado. En Nueva Zelanda la gente está comentando sobre el enorme aumento de precios en los productos de construcción debido al bloqueo de buque de carga en el canal de Suez. Todo está en el filo de una navaja a punto de implosionar. El New York Times publica un artículo que dice que no hay cortes de gas ni escasez. Los precios de combustible sube. Más personas están comenzando la transición. Lo que estamos presenciando es un espectáculo. La coalición quería que la gente vea qué tipo de mundo ha planeado el lado oscuro y la gente está rechazando ese mundo. Elige, elige, elige y luego vuelve a elegir. Elige conscientemente y deja que tus sentimientos te digan si realmente quieres concentrarte en algo. Tus sentimientos no te mentirán nunca jamás. Creo que la tendencia a medida que se cuente más y más verdad parece ser que la historia es mucho peor de lo que pensábamos. Tuvieron que comunicarnos suavemente para que no cerráramos, para que no sea. Disonancia cognitiva es el nombre. Incluso ahora muchos simplemente no asimilan la verdad. La rechazan rotundamente. Eso es verdad. Hemos sido tan programados y de alguna manera traumatizados que nuestra mente es frágil y no podemos aceptar el grado de degradación de nuestra sociedad. Poco a poco a lo largo de los años aumentó gradualmente y nos adaptamos. De esta manera pueden ocultarlo a plena vista. Ninguno de nosotros está en todas partes a la vez, por lo que a menudo no vemos el panorama general, la vista desde 10.000 metros de altura. A medida que la multitud de pequeñas instantáneas se recopilan y organizan donde podamos verlas todas como un rompecabezas, la enormidad del engaño y la manipulación se hace evidente con todo lujo de detalles. No te rindas ante el primer obstáculo que bloquee tu camino. Tu sistema de navegación también calculará inmediatamente una nueva ruta. Si se ha perdido. Cree en ti mismo porque no hay un solo camino a tu destino. Sepan que todo va según lo planeado. Las cosas se mueven a gran velocidad. No tendremos que esperar mucho. Podemos hacer esto juntos. Recuerda que este es un plan fluido y una situación podría cambiar las cosas en un nanosegundo. Todo debe estar alineado con su perfección. Yo tengo un nuevo mantra que me lo ha dado Fran. Fran de Gea. Ese nuevo mantra tiene tres frases. Basta ya, no consentimos, el poder es nuestro. Esto pueden repetirlo cientos o miles de veces. Vivir sin miedo. Por luna del grupo de veremolencia mundial. Trabajadores de la luz respondiendo a la llamada de la fuente sobre el llamado del miedo. Vivimos una vida sin miedo aunque lo escuchemos. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos qué es eso y sin embargo otros simplemente sienten que necesitan servir a la humanidad y eso se siente bien para ellos porque los hace sentir bien. Otros como yo sentimos que estamos aquí para ayudar a elevar la conciencia colectiva de la humanidad. La mayoría ni siquiera saben que son trabajadores de la luz. Todos tenemos un llamado mayor y la mayoría de nosotros estamos comprometidos a vivir una vida valiente. Estamos en sintonía con nuestra alma y ese llamado es tan fuerte que a veces parece como si tuviéramos este tipo de impulso implacable que no nos deja ir. Entonces sin saber que en realidad estamos respondiendo a un llamado de nuestro propósito mayor simplemente lo seguimos. A decir verdad en realidad esta llamada antes de esta encarnación está aquí y ahora. Es parte de tu propósito y necesitas estar aquí. En mi experiencia realmente ayuda cuando encontramos a otros como tú y trabajamos juntos. Este es nuestro tiempo. Ahora mismo en esta era de acuario o edad dorada. Somos las luces, los faros de la humanidad. Somos los que muestran el camino. Los trabajadores de primera línea per se. Las almas valientes que dieron un paso adelante para ayudar a la humanidad a salir de esta oscuridad. Razón por la cual ha sido de vital importancia estar despierto en este momento. Nuestra luz interior es el alma y nosotros los trabajadores de la luz tomamos la decisión consciente de vivir en alineación con nuestra alma. Dedicamos nuestra vida a seguir lo que nos ilumina y por defecto iluminamos el mundo con nuestra presencia. Estoy aquí para decirles que nuestro aumento es ahora. Esta es nuestra etapa. No importa cuán grande o pequeña contribuyamos de nuestras propias formas especiales. Todos tenemos el potencial de crear un cambio grande y positivo. No todo el trabajo de luz se basa. Se trata de amor y luz. La luz no es posible sin viajar a las profundidades de la oscuridad y enfrentar nuestras sombras. El trabajo de las sombras es necesario para transmutar nuestras heridas en dones. Sin un trabajo ligero adecuado no es posible. Esto es lo que significa trabajar su luz. Lo cual nosotros como trabajadores de la luz estamos comprometidos a hacer. Es una forma de vida, no algo de una sola vez. Los trabajadores de la luz no somos curanderos ni hippies. Son nuestras maestras y cocineras, escritoras y bailarinas, cantantes, productoras y limpiadoras, madres y médiums. Están en el club deportivo, en las discotecas, en la cafetería, en la sala de juntas y en nuestras salas de arte. Están por todas partes gente positiva, dispuesta a ayudar generosamente. Simplemente están siguiendo su intuición o guía y haciendo lo que es el llamado de su alma. Hasta el momento en que encuentren su verdadero propósito trabajan con el corazón porque pronto descubrieron que eso es lo que necesitan para su felicidad. Es como respirar aire para un trabajador de la luz. Ayudar a los demás te da una satisfacción que no puedes describir con palabras. A ir contra las demás personas te dan un sufrimiento que tampoco puedes describir con palabras. Estate contento y ten la seguridad de que todo está bien en el mundo, alma por alma. Muchísimas gracias.